Voy a explicarte en este ejercicio que he hecho un poco rápido para que veas cómo se podría realizar lo que tú pretendes. Inicialmente lo que vamos a tener es un programa donde se va a mover una caja por la cinta y luego tendremos un programa principal donde iremos llamando al programa cinta cada vez que queramos y además lo que tendremos que hacer inicialmente es construir el palet con todas las piezas que queremos que tenga. Entonces esto inicialmente lo que vamos a hacer va a ser ocultarlo. Vamos a ocultar estos objetos y cada vez que hagamos una llamada cuando venga la cinta desocultaremos uno cada vez para que tenga el efecto de que se va completando el palet. Ahora mismo yo no he tenido en cuenta el movimiento del robot más que va siempre en la misma posición pero el paletizado como lo programaremos con poliescope ahora eso no nos importa. Le doy un momento para que veas cómo funciona y luego te explico. Ahora viene la pieza, la coge, la deja y ya se queda fija ahí. Viene otra pieza, la coge, la deja, la tendría que haber dejado un poquito más a la derecha y se ven dos piezas. Y ahora si aquí vuelvo otra vez a repetir, llamar al programa caja cinta, volvería otra vez la pieza, aquí tendríamos otra pieza, la desocultaríamos y así constantemente. No sé si con esto te he aclarado lo que querías hacer. En definitiva de lo que se trata es de tener inicialmente todo el palet formado con las piezas que nosotros queramos y ocultar o mostrar las piezas que queremos que se visualicen. Eso yo creo que sería todo.